Rafita, ¿qué haces por acá? Bueno, Mar, vine acá porque me contaron que hay muchas sorpresas aquí en CFMoto Bueno, los convivo a ustedes también que vengan para acá a conocer la cama deportiva de CF Cuéntame, ¿qué tal los precios? La NK150, que es la más pequeñita, parte en 1.490.000 Bueno amigos, ahora puedes acceder, comprar y tener tu CFMoto acá en Vitacura 9096 y en toda la red a lo largo de Chile Y por supuesto también, más información en www.cfmotochile.cl Autotáter Sal está desde Antofagasta hasta Puerto Varas Donde encontrarás una gran variedad de vehículos, camionetas y furgones Semi nuevos, excelentes precios y las mejores opciones de financiamiento Visítanos en la sucursal de Santa Cruz, ubicada en Avenida Ramón San Furgo 648 Los ejecutivos te están esperando Autotáter Sal, tu camino, comienza aquí Hola amigos y amigas Miren en este hermoso lugar donde me encuentro Y estoy aquí precisamente para dejar invitados a todos los fanáticos de la naturaleza De la aventura 4x4 A que vean este gran programa Porque hicimos un recuento de nuestros programas a lo largo del país Si en esto no hay aventura Si no sería un paseo más de fin de semana Vete a mi casa Adiós 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 Solo fue un cariñito y como dicen por ahí, una medalla para el vehículo. Pasar por estos pequeños pociones de barro nos hace correr el riesgo de sufrir un pequeño percance en nuestros vehículos, ya que como no tenemos la visión que hay en el fondo, puede ser que algún tronco o roca nos haga más difícil la pasada. La idea es pasar con un poco de inercia y hasta donde se llegue con el impulso. Lo dejamos hasta ahí para luego anclarse a un árbol con el winche o anclarse con la cinta de tiro y así un compañero nos pueda sacar. A veces la técnica es pasar con un poco más de ánimo, en este caso con más vuelo. Con más vuelo podemos pasar estos obstáculos con mayor facilidad. Nuestro amigo Farquita tomará el consejo que estamos dando. ¡Ya Farquita! ¡Con más vuelo! Nótese también que los neumáticos van demasiado inflados para este tipo de suelos. Es recomendable bajar la presión en terrenos blandos, donde sea importante disponer de mayor contacto con la superficie, a fin de mejorar la tracción para avanzar. Acá estamos en la plena aventura. Sin esto no hay aventura, si no sería un paseo más de fin de semana. Si quieres avanzar en barro, te será útil corregir la presión bajándola ligeramente. En superficies muy blandas, como la arena, será necesario bajarla todavía aún más, hasta 10 libras en los neumáticos traseros y 12 en los delanteros, y conducir despacito, con precaución, para evitar daños. Está medio complicado, pero no tanto. Esa es la idea. Cristian en su montero intenta cruzar sin mucho éxito. Dejamos a Cristian por un rato para que analice bien de qué manera enfrentará esta pasada. Mientras, nosotros avanzaremos unos metros más para ver cómo va la caravana, que se enfrenta a otra dificultad. El winche sale nuevamente en nuestra ayuda. Ya Claudio, ahora sí. Después de haber analizado la pasada, veamos si pasas a la primera. Muy bien Claudio, en su montero. Atención, fíjense en esta pasada del Suzuki Vitara. ¿Se fijaron cómo mantuvo las revoluciones del motor? Bien arriba, todo el rato. Esa, justamente es la técnica. Este vuelve a salir al señor, ¿tenemos? Qué vale, dale, dale. Estuvimos más colgados. Pero gracias al winche warm de 8.000 que tengo, pudimos sortearlo. Y bueno amigos, ¿qué les pareció a los cordilleranos pro? a mí me encantó lo único que eran y además lo que más me gustó es que mostraron muchas técnicas del 4x4 es bueno ir aprendiendo cada vez más como yo o como ustedes que estamos empezando ahora vamos con los pumas de huepil ellos tienen una gran particularidad ellos hicieron un cambio de generaciones porque tú veías al nieto al hijo manejando y al lado se encontraba los adultos frente a nosotros una pequeña pendiente con mucha piedra en estos tramos tenemos que llevar nuestros vehículos en 4 low y subiendo a puro torque nuestra c force 850 de cf moto hace que estos caminos sean algo fácil de conducir y pasar sin ninguna complicación don jorge el veterano del grupo en su u tv y que antes tuvo varios jeep nos cuenta que no lo cambiaría por nada aunque pase mucho frío carlos en su cheroqui acompañado de vilma su señora una pareja inseparable vemos al interior de este samuca a bélgica la que va conduciendo y a su padre enrique tejeda como copiloto concentrado para dar las indicaciones correctas de cómo manejar el 4x4 y en el asiento de atrás vemos al pololo de bélgica y sin querer el suegro lo quiere dejar bien aporreado bueno no 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 bueno 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 ¿Buena pasada de la alumna? ¡Excelente! El resto de la caravana pasa sin ningún inconveniente y el día de hoy ha sido totalmente relajado. ¿Y qué les pareció los fumas de Huepin? Pero no ha terminado todavía. Los interrumpo para que vean la importancia que es la de un copiloto. Y quiero que vean al copiloto de Carlos. Carlos en su Jeep y su copiloto, que le da instrucciones por dónde dirigirse sin tener una mayor complicación. Ese es un copiloto de verdad. No falla, no falla mi negro. ¿Qué tal la pasada acá? Buena, buena. Estoy andando con un buen copiloto que te guía adelante. No hay problema. ¿Quién es este copiloto? Copiloto, Marcelo, un copiloto de toda la vida. De cuando teníamos el emblemático LJ50. Suzuki LJ50. ¿Habían hecho esta ruta anteriormente? Eh, no. Para acá no nos hemos metido. Yo no he entrado. Los chiquillos han venido tiempo atrás. ¿En qué te pareció la ruta hasta el momento? Bien. No, para acá siempre hay ruta entretenida para acá. Cuéntanos con quién vienes atrás. ¿Atrás? ¿Quién viene atrás? ¿La patrona? ¿La patrona? Sí, mi señora. También que me he acompañado en hartos Jeep. ¿Ustedes siempre salen juntos? ¿Cuando se pueden, sí? Sí. ¿Cuando se pueden? ¿Sí? Sí. Sobre todo cuando ya cambiamos máquinas. ¿Sí? Porque el otro era más chico y era más incómodo para que anduviera otra persona. ¿Mirma, cuéntame, ¿a ti te gusta salir? Sí, me encanta. ¿Sí? Siento conocer, bueno, los lugares que ellos andan, igual son con extremos, ¿ya? Pero igual es lo entretenido de estos. Y entretenido salir en familia. Sí, además que aquí somos todos como una gran familia, porque somos todos conocidos, son años que están en el club, entonces ya somos como una gran familia. ¿Qué puedes rescatar de estas salida así en grupo y con tu pareja? ¿Qué puedes rescatar de estas salidas así en grupo y con tu pareja? Eh, el compañerismo, de uno en más lazos de compañerismo y de estar ahí, como aperrando uno con el otro. Un novato que sueña con ser el mejor jipero de Chile. Va a tener que aprender mucho de sus pares mayores. No puedes quedar colgado tan fácil, pero bueno, la práctica hace al maestro. En este caso, al jipero. Vemos a Francisco Rubilar, como va guiando a su nieto en su Rocky, para que tome la mejor decisión en estos caminos con algo de dificultad. Y acá Aldo, en su Subaru, dando clases de cómo pasar. Si es entretenido esto de la arena, porque hay varios obstáculos. Así que no, excelente. Vemos a los novatos pasar por una pasada un poco más compleja y así soltar aún más las manos. Rescatamos la iniciativa que tienen los pumas de Huépil, el traspaso de la conducción a la nueva generación de giiperos. Los jóvenes, que ya tienen edad suficiente y condiciones para el manejo 4x4, son incentivados de a poco por sus familiares en terrenos algo agrestes. Se les pasa el volante con la supervisión de un adulto, para así mejorar técnicas de conducción off-road y así pasarlo en familia, que es mucho mejor. Aldo, que hace un momento nos daba clases, queda colgado y es ayudado con un winch humano. Ahora sí que sí, Aldo, impecable. ¡Gracias! 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 Hermosos paisajes que vimos del volcán Antuco y lo mejor fueron las enseñanzas que tuvieron los novatos ese fin de semana. Y ahora los invito a recordar la aventura que tuvimos en San José de la Mariquina, en la región de los ríos. Mario, el guía del grupo, se va por la orilla hasta quedar en la grieta, pero solo basta con una pequeña acomodada y logra retomar para continuar sin ningún problema. ¡Gracias! 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 Luis, desde Puerto Varas, vino a conocer estas rutas de San José de la Mariquina. Un galloper, no muy frecuente de ver este tipo de 4x4 en acción, pero hasta el momento, cero falta. Uno de los locales pasa en su samurái sin ningún problema, la ventaja de conocer la ruta. Fernando San Martín, desde Panguipulli, en su fiel Rocky, pasa los obstáculos como si estuviera en su casa. Los samurái son los que más vemos y han hecho historia, llegando a ser toda una leyenda en las rutas 4x4 del sur de Chile. ¡Gracias! ¡Gracias! Llegamos a uno de los caminos más complicados de esta ruta. Fíjense cómo el sendero se va poniendo más estrecho y escarpado. Ahora, déjenme decirle, esto con barro y las pasadas ya no será nada de simple. La técnica para esta subida es el torque, más que una aceleración descontrolada. De esta manera, tenemos un mejor control en la avanzada de este terreno con piedras. Existen dos posibilidades para conducir en este tipo de terreno. Puedes tener baja la presión para tener mayor control y hacer más suave la conducción, pero tiene la desventaja que facilita el daño o la rotura del neumático. Si la presión está más alta, puedes andar ligero y proteger las llantas de los daños, pero el vehículo pierde estabilidad. Debes escoger la opción que más se acomode a la experiencia que tengas al manejar en un 4x4. Nosotros te aconsejamos la segunda opción y tener un levante apropiado para no topar con las piedras más grandes. Si quieren revivir este capítulo, ingresen a nuestras redes sociales. Podrán encontrar este y muchos otros capítulos que hemos grabado en esta temporada. Los dejamos invitados para la próxima semana en una más de nuestras aventuras 4x4. La Seaforce 450 es la nueva integrante de la familia CFM. Está diseñada para ofrecer un rendimiento y durabilidad impresionante. Además de tener un diseño enfocado a conquistar todos los terrenos con una mejor ergonomía. Como lo haga para circular en las calles te asegura no tener problemas de traslado. Y su potencia de 31 caballos de fuerza, winche de 2.500 libras y selector electrónico 2WD y 4WD te darán la posibilidad de superar cualquier obstáculo. CFMoto Chile, Avenida Vitacura 9096 CFM.